Hola amigos, ¿cómo están? Soy Santiago de Guitarra MX y el día de hoy vamos a hacer una reseña de un producto que ya le traemos muchas, muchas ganas y es un amplificador de bolsillo, es el Quilter, el Micro Block 45, que el tamaño no los engañe, este aparato es un amplificador de guitarra de 45 watts, estado sólido, es un coco de bolsillo estoy sonando con esta guitarra LTD y estoy mandando la señal directamente a un gabinete Orange de 60 watts, que hace muy buen juego porque este es un amplificador de 45 watts es muy simple, tiene tres perillas, que son gain, la perilla de ganancia, que realmente hace un cambio importante en el sonido cuando empezamos a subir la ganancia limpio y se va llegando a la zona del overdrive luego tenemos en medio la perilla del Tri-Q, que es el ecualizador patentado por el fabricante, que es Pat Quilter que tiene esencialmente dos modalidades y en medio es la posición flat o sea, cuando lo ponemos a las 12 es un ecualizador plano sin mayor problema cuando lo ponemos todo girado en el sentido contrario de las manisillas del reloj es un este mid scoop es el famoso sonido en B ecualizado si le subimos la ganancia se nota más la diferencia y luego, si lo ponemos al otro extremo aumenta los agudos es más brillante y le quita las frecuencias bajas oigan la diferencia aquí es más oscuro y del otro lado más brillante y luego tiene un master que es el volumen general puede sonar muy fuerte este chiquitín obviamente, de este lado es el Guitar Input aquí tú pones el cable de tu guitarra al amplificador y del otro lado, a diferencia de un pedal tiene una salida de gabinete, de bocina de hecho trae una leyenda que dice atención, no le conectes a otro pedal porque vas a ser un desastre o sea, esa es una fórmula para un verdadero desastre aquí va un cable de bocina como en cualquier coco y lo mandas a tu gabinete, a tu bafle y de esa manera se amplifica se siente chistoso que tengas un gabinete normal con tu bocina de 12 y que el amplificador sea una cosa que tiene el tamaño de una cajetilla de cigarros o un poquito más obviamente del otro extremo pues tiene aquí el enchufe donde va la fuente de poder tiene también dos pequeñas entraditas de mini plug que una son los audífonos tú realmente puedes conectar los audífonos y estar tocando y teniendo este mismo sonido y la otra cosita que tiene aquí déjenme ver claro, es una entrada auxiliar la segunda entrada de mini plug es una auxiliar y tú puedes poner una entrada de audio puedes hacer que suene a través de tu amplificador ya sea tu teléfono con una rola, una pista, un track o a través de los audífonos entonces está muy sencillo vamos a empezar a sacarle sonidos voy a probar un poquito ahora con una guitarra de single coil ya escucharon como puede distorsionar con unas humbockers activas como esta vamos a hacer el cambio para que escuchen con una Strat ahora tenemos aquí una Fender Stratocaster con pastillas Seymour Duncan Custom Shop son single coils pero son unas single coils con bastante carácter tiene un sonido que yo describiría como Fender Sosso el... mucho brillo, muy dinámico incluso al ataque responde muy bien es muy divertido vamos a probar un poquito con otras variaciones esto es mucho más brillante esto es mucho más brillante más gain tiene un sonido bastante agradable el overdrive que da es muy bueno no es un overdrive como de ampli de alta ganancia yo creo que está como en un territorio de obviamente Fenders como si fuera de bulbos que esto es un poco la magia que tiene este pedal es un pedal de estado sólido Pat Quilter el... fabricante y el creador el cerebro detrás de este pedal es uno de los fundadores de la famosa marca de audio QSC que es una marca top y un buen día decidió ponerse a hacer sus propios amplificadores en alguna ocasión decía Pat Quilter que los bulbos es una tecnología antigua es una tecnología que está desapareciendo es como fósiles vivientes en estos tiempos entonces él le apuesta al estado sólido y ha tomado muchísimo prestigio y muchísimo nombre porque sus amplificadores de estado sólido a pesar de que este es el micro block y es una miniatura normalmente sus amplificadores sus heads sus cocos son bastante pequeños como más o menos de este tamaño y él este... logra un sonido como si fuera de bulbos muy orgánico usando solamente estado sólido y son muy ligeros este de hecho es súper súper ligero hay profesionales que los están usando y además los precios no son tan elevados para hacer un producto hecho en Estados Unidos un producto de alta calidad el precio es bastante razonable este producto lo tenemos gracias a nuestros amigos de Quality Guitar y les recomendamos que vayan a darse una vuelta y lo prueben comparen este producto con otros amplificadores compárenlo con estado sólido compárenlo con bulbos y se van a dar cuenta por qué Quilter tiene tantos seguidores realmente es una marca que está haciendo muchísimo ruido y sus productos son muy muy impresionantes y suscríbete y suscríbete